Lo motiva a desmentir lo que dijeron el día viernes funcionarios, que en la calle no se encaja nadie, que la calle era firme. Si bien después de la nota fueron a trabajar, obviamente, primero no tenían gasoil, al otro día aparecieron con máquinas, empezaron a emparejar, rellenaron con tierra. Es una greda lo que tiraron. Y listo, al otro día el camión encajado de la leche, rompiendo la calle, obviamente, siendo tirado por un tractor, van a ver las imágenes que traje. Nosotros nos caímos abajo, obviamente salimos, pero no hay por qué. Los chicos vienen a la escuela, tenés que ir al médico, hay gente grande como en todos lados, y si pagamos los impuestos queremos que cumplan, es muy claro lo que pedimos. ¿Esta vez entonces los trabajos se realizaron, pero no de la forma adecuada? No, como siempre. Para conformarte, decir que estuvieron y se acabó. Hicieron la pasada, rellenaron donde no había que rellenar, y ya está, quedó para la miércoles otra vez. La tierra sigue a los costados, la calle no queda abovedada, a mí me llega el agua a la casa porque el agua, al estar la tierra en la zanja que impide subir a la calle, va para el campo. Entonces no, estamos hablando que no llovió nada, nada llovió. ¿Qué esperan ahora? ¿Qué es lo que le dirías al funcionario en oportunidad de que pueda ver esta nota, de que pueda en realidad escuchar el reclamo? Que aparezca por mi casa que lo voy a atender yo. Yo le quiero mostrar cómo está la calle y dar las pautas. Es sencillo eso. Tiene mi teléfono y sabe dónde vivo. Que aparezca y me diga cómo va a arreglar la calle o cómo tenemos que hacer. ¿En ningún momento ningún vecino tuvo contacto con el personal que estuvo realizando los trabajos? ¿A quién los consultó respecto de la problemática? No, hablamos con el maquinista, una persona muy correcta, todo, pero hace lo que le dan la orden. Llevaron greda. No sé si no es mismo de lo que están sacando de la Urioste. No llevaron tosca. Y hace un mes y medio atrás se llevaron tosca de la calle nuestra, del fondo, que había tosca, y dijeron que la tenían apartada, que era para reparar la calle, y no tiraron tosca. Eso que llevaron no es tosca. Es una situación que se va incrementando, nos vamos poniendo todos mal. Insisto, acá lo lógico es pagar tasa vial. Queremos que anden a poder transitar como corresponde. No digo asfalto, que es lo que tenés en la ciudad, pero queremos andar como corresponde, poder entrar y salir. Lo mínimo. Escribí. No. No. No.